Así canta la princesa caradera, Sonia Gutiérrez y los gigantes del escenario ¡Échale! ¡De mis producciones! Como dicen que en esta vida, Todo, todo se termina, Como las penas que tengo, No se acaban ni se terminan, No se acaban ni se terminan. ¡Golondrina, golondrina! ¡Tú que vuelas por el aire! ¡Llévate entre tus alas! A la tierra donde no exista, Sufrimiento ni los besaré. Como dicen que en esta vida, Todo, todo se termina, Todo, todo se acaba, Pero como las penas que yo tengo, No se acaban ni se terminan. ¡Sí o no, Jaimito Ponce! ¡Es nuestro destino, Sonia! Sufrir, Llorar, ¿Qué podemos hacer? Mañana pienso retirarme, Lejos, muy lejos de tu lado. Olvidarte para siempre, Y no seguir padeciendo, Y no seguir padeciendo. Mañana miré, No sé si volveré, Me voy para olvidarte, No sé si volveré. Mañana miré, No sé si volveré, Me voy para olvidarte, No sé si volveré. Eso sí, Muévete, Zapatea, 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 Sonia. Así, 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 así. Y con mucho cariño, Para la razón de mi vivir, Para mi Adelita, mi Ciel. Y en Estados Unidos, Darwin, Guamán, Henry y Patrick Carpio. ¡Eso! La familia Carrasco, Encahuantura, Bailando, gozando, 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 bailando. Así, así, suavecito. Y así se baila, así se baila, Con Sonia Gutiérrez, Siempre por Pilpinto. Y tu gente que te quiere allá en Lima, Valerio Gutiérrez, Alejandra Carpio e hijos. ¡Vámonos, vámonos, Jaimito Ponce! ¡Vámonos, mamacita! A donde quieras, porque sé que a tu lado, Estoy bien seguro. ¡Eso sí! ¡Sonia Gutiérrez!